Entonces traemos un albulo y una picardía muy padre. Este es adulto completamente, pero pues igual lleves a los niños, no hay pedos. Este es el teatro infantil para adultos. Esto, yo soy su amigo Pedro Rojo, acá estoy. Hicimos esto que se llama Teatro Infantil para Adultos. Es una obra infantil que la cambiamos totalmente para que sea una obra para adultos divertidísima, alfuredísima y de todo lo demás. Buenas tardes, buenas tardes. Hola a todos. Bueno, yo estoy muy contenta de estar aquí. Por primera vez es mi primera obra de teatro y estoy muy contenta porque siento que son mi familia, me está enseñando muchísimo. Hicimos en una escuela, en mi primera presentación y muy contenta. Y los quiero mucho a todos, gracias por los regañar. Me regañan, me hacen de todo, pero estoy muy contenta en la obra. Entonces, pero no quería enseñar a Chichi, ¿por qué no manda? Me dice, te tiene que enseñar a Chichi. Yo, no, no, es un poquito, bueno, un poquito. Por eso ya nos ha enseñado porque ya nos enseñaron. Eso es lo bueno que está en el contrato firmado. Sí, ya está firmado, así que ni modo, tienes que enseñar, aunque no quiera. Sí, somos como su familia porque yo me considero su hijo, quiero que me amamante. Se ha esforzado muchísimo, ha estado en los ensayos, ha estado ahí al pie y ha cumplido cada una de las cosas que le hemos pedido para esta obra. Y la verdad es que yo creo que merece un aplauso porque lejos de faltar el respeto, es un compañero. Todos lo tenemos mucho, le decimos, su trabajo, su trabajo va a la luz. Eso es tan importante. Tenemos con nosotros a mi brother también, Ricardo Gil, los dejo para que también les diga algo. A mi brother también, Ricardo Gil, los dejo para que también les diga algo. Gracias.